Chicos, este accesorio que acaba de salir hace poquito va a ser limitado, o sea, va a ser limit y va a durar solo por 3 horas Lo podemos comprar de diferentes maneras, lo podemos comprar dentro de este juego que les voy a dejar un link en la descripción O si no, del link del objeto que les voy a dejar, chicos Como pueden ver, solo entran al juego y aquí lo tendríamos Como pueden ver, es un tipo de pollo con ojos, no sé qué ideas tuvo rolos Lo solo tienen que dar aquí a la E si quieren comprarlo Y aquí en la E le vas a listo para que lo compren Yo en este caso no tengo ningún RU, solo tengo como 3 Pero chicos, si ustedes tienen este dinero suficiente, yo les recomiendo que lo compren Porque es un buen objeto, como pueden ver, solo tiene 2 ojitos Si ustedes han hecho combinaciones, les va a quedar Así que chicos, eso no me quería decir Ahora sí, chicos, yo me despido y nos vemos hasta la próxima Adiós Y bueno, antes de desprimir, quiero recordarles, chicos Es que recuerden, chicos, este objeto va a estar disponible por 3 horas Después ya no estará disponible para comprar Si llegaste al video un poco tarde, posiblemente no te salga ya Así que chicos, ahora sí, me despido y nos vemos hasta la próxima Adiós